¿Qué es el programa de Estilos de Vida Sostenibles en Jóvenes Urbanos? Este programa de Estilos de Vida Sostenibles en Jóvenes Urbanos es un proyecto que se enmarca dentro del TENYFP, que es el programa para consumo y producción sostenible de las Naciones Unidas. Es un proyecto que nace de la necesidad de identificar estilos de vida sostenibles para mejorar las condiciones de la ciudad, tomando a los jóvenes como el motor principal de cambio. Para que una ciudad sea sostenible existen varios retos. Desde el proyecto que nosotros manejamos tenemos cinco dominios principales ligados a la movilidad, al ocio, bienes de consumo, vivienda y alimentación. Digamos que son los cinco retos principales para trabajar ahí. Dentro de cada uno de ellos hay diferentes acciones que se pueden tomar para que la sostenibilidad de la ciudad crezca, para mejorar las condiciones ambientales y para proyectar como tal una ciudad más amigable para el medio ambiente y para las generaciones futuras. Si nos ponemos a hacer una subdivisión entre cada una de ellas, pensaríamos que la movilidad, por ejemplo, sería uno de los elementos claves, ya que los impactos que genera en términos de la mala gestión y de las decisiones que nosotros tomamos son muchos más altos. Por ejemplo, el tema de la contaminación del aire, el tema del espacio urbano, todos son elementos que como tal impactan fuertemente en la sostenibilidad de la ciudad. Si vamos en los temas de alimentación, las decisiones que nosotros tomamos en torno al consumo son también muy importantes ligado al tipo de alimento que estamos exigiendo, a la producción del mismo, digamos que es donde se genera más impacto a nivel de sostenibilidad en términos de alimentación. Y es qué estoy consumiendo y de dónde está siendo producido, bajo qué metodología está siendo producido, bajo qué elementos ese producto llega al mercado. En términos de ocio, Bogotá es una ciudad que tiene un déficit de parques claro, está cuantificado, pero poseemos otros espacios muy interesantes para el desarrollo de la ciudad y de cada una de las personas, para su esparcimiento y para tomar decisiones en términos de ocio mucho más sostenibles. No deberíamos quedarnos en la casa jugando, pues, no sé, con cualquier consola o PlayStation, sino podríamos estar afuera, en los parques, teniendo un poco de esparcimiento y teniendo un estilo de vida un poco más sostenible en términos de ocio. Vivienda, claramente hay diferentes estrategias para que nosotros seamos un poco más sostenibles en términos de vivienda. Por un lado, todos los estilos y todas las decisiones que nosotros tomamos en términos de cómo vivo son claves para el mejoramiento ambiental. Entre esos está el término de ahorro de agua, el término de ahorro de energía, salir cuando salgo de una habitación, apagar la luz, en términos de cuando yo me lavo los dientes o cuando me baño, tratar de utilizar menos agua, digamos que minimizar el consumo de recursos para mejorar la sostenibilidad. Para incentivar la movilidad sostenible hay varias estrategias. Digamos que la movilidad es un tema bien difícil en Bogotá y bastante polémico, por decirlo de alguna manera, ya que todas las decisiones que se están tomando hoy en día sobre movilidad, pues, involucran grandes inversiones, involucran un desarrollo estructural para la ciudad muy, muy grande. Entonces, la movilidad tiene que ir de la mano, desde mi perspectiva, desde la simpleza, desde volver a lo simple. Digamos que la complejidad en la misma está ligada a unos factores que son ajenos a la misma, ligado, por ejemplo, a la capacidad de consumo, a los bienes, a la capacidad adquisitiva, a los bienes que nosotros podemos consumir hoy en día, por ejemplo, el término de automotores. Nosotros ligamos muchas veces el bienestar a tener más. Y a, por ejemplo, en una sociedad como Bogotá, en tener mi carro, mi espacio, mi transporte. Tenemos que desligar un poco ese yo personal a buscar un yo colectivo. Eso lo podemos hacer a través de diferentes estrategias. Uno, manejando el tema del transporte público. Sabemos que hay muchas deficiencias en el mismo, que hoy en día la movilidad y el transporte público también son un tema álgido en las discusiones de ciudad. Pero hay que apoyarlo. Hay que hacerlo si nosotros queremos ver una ciudad un poco más sostenible. Otra forma de movilidad, o de mejorar la movilidad en la ciudad, está ligado al uso de la bicicleta y a caminar como medio de transporte. En Bogotá, más o menos, el desplazamiento diario para una persona es de 12 o 16 kilómetros. Cosa que hace un poco, reduce la viabilidad de moverme en bicicleta o inclusive caminando. Eso es un tema que se sale un poco de las manos de la movilidad. Porque eso es la organización y la centralización de la ciudad. La gente vive muy lejos de donde trabaja. Y eso afecta fuertemente la movilidad. Tenemos que hacer el esfuerzo de movernos o de tomar medios de transporte mucho más sostenibles. Utilizar la bicicleta. Bogotá es una de las ciudades de Latinoamérica con mayor número de kilómetros de bicicletas. Ha mejorado el tema de la seguridad. Mucha más gente se mueve hoy en día en bicicleta. El clima es algo que nosotros podemos trabajar. Es algo que podemos, por decirlo de alguna manera, vencer. Para poder optar por este medio de transporte. La importancia de potenciar todos estos temas de sostenibilidad en juventud está ligado a que a muy corto plazo, a corto y a mediano plazo, van a ser ellos los que son los gestores en términos de sostenibilidad. Van a ser ellos los que van a tener un poder adquisitivo para poder llegar a tomar decisiones sobre ciudad. Entonces, cuando yo trabajo con jóvenes y comienzo a sembrar de alguna manera un conocimiento, unas iniciativas pequeñas, un cómo yo puedo hacer una mejor ciudad. Y eso es recibido y eso tiene como tal una proyección y eso tiene unos objetivos claros. Ese tipo de personas va a llevar y va a duplicar y va a replicar como tal la información y las ventajas que tienen ese tipo de proyectos hoy en día en la ciudad. Los estilos de vida sostenibles contribuyen a la creación de ciudades sostenibles, ya que son elementos completamente ligados. Si yo tomo decisiones de consumo sostenibles, si yo opto por tener un estilo de vida sostenible, claramente se verá reflejado en mi sociedad. Lo más importante ahí es mostrar y tratar de replicar ese tipo de comportamientos. ¿Cómo yo aporto el granito de arena a mi sociedad? Claramente arrancamos desde un punto cero y a medida que se van sumando cada persona en términos de sostenibilidad, en términos de las decisiones que yo tomo, son un poco más sostenibles. De reducir un poco mi huella de carbono en términos de consumo. Eso todo va a generar una ciudad mucho más sostenible. Lo que buscamos como tal es ciudades bajas en carbono. Es tratar de que las generaciones futuras obtengan grandes beneficios, obtengan mejores condiciones de las que nosotros tenemos hoy en día. La involucración de actores en ciudades sostenibles va ligado en toda la sociedad. Si hacemos una primera subdivisión, tenemos actores públicos y privados, que son claves en el desarrollo de políticas y estrategias e iniciativas en términos de sostenibilidad. Todo debe ir directamente ligado. Si yo tengo un punto en el que se desvinculan algunos de estos actores, pues claramente voy a tener una falla en el sistema. Si nos vamos más abajo en la cadena, como hablábamos anteriormente, cada persona es clave dentro del desarrollo de la misma. No podemos crear ciudad si no estamos completamente convencidos de eso y si nuestras acciones no están ligadas en términos de sostenibilidad. Esas son iniciativas privadas, o sea, desde mi ser en términos de qué quiero yo hacer, ¿cierto? Entonces, es muy importante comenzar a vincular a la persona individual con todas las estrategias que hay en Bogotá, con todas las iniciativas. Comenzar a dar a conocer todas las opciones que hay en términos de sostenibilidad. Cuando la gente toma decisiones informadas, las decisiones son conscientes y tienen un objetivo claro. Digamos que esa es una de las cosas más importantes que tenemos que trabajar. Es en términos de dar a conocer qué se está haciendo. Si yo no conozco, no sé, o como tal no puedo tomar esa decisión. Entonces, lo que tenemos que hacer es, uno, ligar directamente a toda la sociedad en términos de comunicación, en términos de mostrarles qué hay para que tomen las decisiones adecuadas. Una vez se hace eso, comenzar también a trabajar directamente con el sector público, en términos de generación de políticas y estrategias de sostenibilidad, para dar así a Bogotá, digamos que dentro del proyecto que nosotros estamos haciendo inicialmente, una luz en términos de una ciudad mucho más sostenible, de una ciudad baja en carbono, y con una sociedad joven que aporte como tal al desarrollo de la misma. Gracias.